El mono gordo se ha quedado ahí parado. ¡Qué majete! Tiene estereomontos. ¡Mira qué miedo! Bueno, está espatarrado todo. ¿Por qué está muerto? ¡Mira, mira, mira! ¡Está espatarrado! ¿Has visto el detalle, no, Juan? Sí, ha quedado grabado. ¿Qué detalle? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Ahora está ahí haciendo la limpieza. Profesional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!